Quiero encontrar el momento ideal para irnos juntos los dos Donde no exista más el deseo de estar, de estar juntos siempre juntos en el mismo lugar Más allá del cielo y las estrellas, donde la luna se un poco más bella Donde todo es real y no existe un final Estaría genial Quiero encontrar la ocasión especial para invitarte a pasear En la orilla del mar yo podría empezar por contarte tantas cosas que he empezado a pensar Donde la luna se un poco más bella Y tu forma es parte de las estrellas Y tan bonito brillar y yo te pueda alcanzar Estaría genial Y en una estrella fugaz poder mis sueños dejar Y al fin podernos amar